Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sol, bienvenidos a mi jardín. El día de hoy vamos a hacer una palita para realizar nuestros trasplantes y la vamos a hacer reutilizando una simple botella de shampoo como esta. Así que bueno, yo espero que me acompañen en este video y para no hacerlo tan largo vamos a comenzar. Miren, yo por aquí tengo esta palita que hace ya muchísimo tiempo me estuve fabricando. La verdad es que antes no estaba muy acostumbrada a utilizar palitas en mis trasplantes. Yo siempre utilizaba las manos y siempre me regañaban porque siempre utilizaba mis manos y no quería utilizar pues otra cosa. La verdad es que no estaba nada acostumbrada, pero desde que empecé a utilizar esta palita la verdad es que ya no la he podido soltar. Siempre en mis trasplantes tiene que estar esta palita conmigo porque es la que me ayuda a tener más precisión a la hora de transplantar suculentas pequeñitas. Vamos a empezar a marcar nuestra palita y yo me voy a guiar con esta que ya tengo por aquí cortada. La verdad es que no es tan complicada de hacer. Miren. No es tan complicada de hacer, es una palita muy sencilla. Y de este botecito de shampoo podemos sacar dos palitas. Una un poquito más pequeñita y otra pues un poquito más grande para hacer nuestros trasplantes normales. Igual hay botellitas como estas de shampoo un poquitito más grandes y yo creo que esas están mucho mejor porque le cabe más tierra y nos sirve para transplantar plantitas más grandes que llevan más tierra porque pues con esta sí se batalla un poquito porque es un poquito más pequeña pero esta palita yo la utilizo mucho para hacer mis trasplantes de suculentas. Voy a empezar a marcar mi botellita y voy a hacer algo así. Por acá le hacemos un pequeño piquito que es el que nos va a dar mayor precisión a la hora de trasplantar nuestras suculentas. Queda algo así. Ahora por acá hacemos exactamente lo mismo. Y en esta parte vamos a unir. Yo le voy a hacer un poquitito más picudita esta parte para poder poner mejor el sustrato. Miren, más o menos así me quedó. ¿Ven? Ahora vamos a cortar nuestra botellita. Este plástico es suavecito, no es tan complicado de cortar y es muy resistente. Es suavecito pero a la vez es muy resistente. De hecho esta palita ya lleva conmigo bastantito tiempo. Yo creo que más de medio año ya lleva conmigo. Igual ahorita vamos a emparejar nuestra palita para que nos quede mucho mejor. Miren, así es como me quedó. Ya nada más vamos a emparejar un poquito para que no nos quede tan chueca esta parte. Traten de no quitarle tanto para que pues la tierrita no se nos vaya a estar tirando. Y esta partecita que quede picudita para tener un poquito más de precisión al momento de estar poniendo nuestro sustrato en las macetas. Miren, ahí quedó ya mi palita. Fácil, sin gastar ni un peso. Y la verdad es que dura bastantito tiempo y la verdad es que a mí me ha funcionado muy bien. No es pesada, puedes agarrarla con una sola mano. Y ahora ya tengo dos palitas y la verdad es que sí me hacía falta porque a veces esta la termino perdiendo por ahí, la dejo olvidada y no la encuentro y pierdo tiempo. Entonces es mejor tener dos. Y así ya si pierdo una, pues de perdido sé que tengo la otra por ahí. Ahora con este pedacito que nos sobró podemos hacer otra palita. Y este pedacito nos puede servir para transplantar suculentas muy pequeñitas donde necesitamos más precisión porque el piquito es mucho más pequeñito. Entonces uno puede ser más preciso a la hora de transplantar. Claro que a esta palita pues no le va a caber mucha tierrita. Pero pues si estamos transplantando una suculenta pequeñita la verdad es que no lo necesitamos. O por ejemplo si le vamos a poner piedritas a nuestras macetitas o a nuestras suculentas, esta palita nos puede servir porque este piquito nos va a ayudar a no hacer tanto regadero. Y miren, ahí quedó nuestra segunda palita. Y bueno, nos salieron dos palitas utilizando una simple botellita de shampoo. Aparte quedó bonita porque la tapita azul le da otro toque diferente a nuestra palita. Entonces bueno, por ahí si lo quieren intentar, pues aquí está esta idea de cómo hacer palitas para hacer nuestras plantas. Y así no gastamos comprando herramientas que a lo mejor no vamos a poder utilizar o no nos vamos a acostumbrar. La verdad es que yo sí me acostumbré mucho a utilizar estas palitas. De hecho esta palita, como les digo, es mi aliada en los transplantes. Me ha servido muchísimo. Lo tengo todo, todo desgastado en esta parte. No sé si se alcanza a ver, miren. Está todo desgastado porque lo he utilizado demasiado. Entonces sí, ya me hacía falta otra palita. Obviamente voy a seguir utilizando esta, pero la verdad es que tener más de una es muy, muy útil. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño transplante para que vean qué tal funcionan estas palitas. Y miren, voy a estar trasplantando en esta hermosísima tacita que me estuve comprando en el mercadito. Me costó simplemente 10 pesitos y está hermosa, miren. Aquí quiero poner a una suculenta que pues ya necesita un trasplante. Pero pues no quiero ponerla en una maceta gigante o una maceta grande. Sino que voy aumentando el tamaño de las macetitas gradualmente. Entonces bueno, vamos a empezar con el trasplante. Bueno miren, esta es la suculenta que quiero trasplantar. Esta es una de mis consentidas. Espero que las demás que tengo por aquí alrededor no se vayan a ofender. La verdad es que lo digo porque la tengo desde el año pasado. La compré en la expo de abril del año pasado. Y era una cosita pequeñita, pequeñita, diminuta. Y la verdad es que tenerla así de grande es un logro para mí. Entonces por eso la considero pues mi consentida. Así que por eso no quiero cambiarla. A una maceta más grande. Y no quiero que el cambio sea tan drástico. Entonces por eso la voy a poner en esta tacita. Y bueno, vamos a sacarla de aquí. Vamos a ver que tal están sus raíces. Yo creo que están bien. Creo que están bien porque la verdad es que le ha ido muy bien. Y ha crecido bastantito. Cuando la compré me dijeron que era una Echeveria Perlebon. Pero la verdad es que no parece Echeveria Perlebon. Porque está muy diferente de hecho. Tengo Echeveria Perlebon y es muy muy diferente. Y bueno, hasta ahorita las raíces se ven muy bien. Sí, tenía bastantitas raíces. Miren. Sí tenía bastantitas raíces. No sé si cortárselas. La verdad es que con estas suculentas a mí me dan muchísimo miedo. Y es que miren lo hermosa. Lo hermosa que está. Miren. Está demasiado pero demasiado bonita. O sea, no quiero perderla. Por eso es que trato de ser muy delicada con ella. Yo creo que sí le voy a cortar un poquitito, un poquitito de raíces nada más de la parte de abajo. Y así ya. No la quiero dejar tan pelona. Ahora vamos a utilizar, yo creo que esta. Vamos a utilizar esta pequeñita. Para que vean cómo, cómo funciona. Funciona muy bien. Así cuando vamos a hacer transplantes un poquito más. Pues que son transplantes más delicados. Transplantes donde necesitamos muchísima precisión. Este tipo de palitas nos sirve muchísimo. Va quedando. Y la misma palita nos ayuda a acomodar el sustrato. ¿Ven? Y no maltratamos tanto a la suculenta. Como les decía al principio, estas palitas se han convertido en una de mis herramientas indispensables en el jardín. Aparte de mis tijeras, que ya saben que siempre las ando utilizando aquí. También en el jardín. Déjeme le quito una hoja que se coló por ahí. Lista. Ahora voy a estar poniendo un poquito de piedrita. Este es este pojal, miren. Este pojal y se lo voy a poner aquí. Con esta palita es bien fácil acomodar el tepojal. No se batalla nada. Ahí está. Ahí está. Ay, nada más que este está muy grandote. Le puse una piedra muy grande. Ahí está. Ahí está, miren. Ahí quedó ya esta hermosísima Echeveria transplantada. Ahora déjenme, voy a sacarle la tierrita a esta. Para poner aquí a esta Echeveria tequila. Miren. Ya lleva bastantitas raíces. Por ahí la dejé un buen rato y sacó bastantes raíces, miren. Está demasiado bonita y pues la voy a poner en esta macetita. Para que no se quede solita la macetita. Yo creo que le voy a quitar unas hojitas porque siento que no la puedo acomodar. En la macetita. Le estuve quitando estas hojitas. Ahorita las voy a poner por aquí alrededor. Yo creo que... Yo creo que sí van a brotar. Ahí está, miren. Y con la misma palita me ayudo a acomodar el sustrato. Aplanarlo un poquito para que no quede muy flojita pues la tierra. Y ahora ponemos la piedrita. Nada más que si esta piedrita es un poquito grandecita. Miren, ahí quedó ya. Miren qué bonita. Le combina muy bien a esta macetita porque las dos... Bueno, porque la macetita y la echeveria son casi casi del mismo color. Son en tonalidades azules. Y miren, así quedó. Quedó demasiado bonita. Miren, así quedaron estas dos. Ahora las hojitas las voy a estar poniendo aquí alrededor. Vamos a ver si brotan. Si alcanzan a brotar. Y miren. Qué bonita quedó. No sé si se alcanza a ver. Yo creo que sí se alcanza a ver. Miren qué hermosa quedó esta. Y miren esta. Qué bonita quedó en su macetita de tacita. Después voy a ir al mercadito para comprar más chacharitas como estas porque la verdad es que están demasiado bonitas. Miren. Demasiado pero demasiado bonitas. Y bueno, miren, así es como quedaron nuestras palitas para trasplante. Esta pues ya la estrenamos. Nos falta estrenar esta, pero esta la vamos a estrenar más adelante para hacer muchos, muchos trasplantes. Y así es como quedaron estas macetitas ya trasplantadas. O bueno, estas plantitas trasplantadas. Miren, esta está hermosa. Me encantó cómo se ve en esta macetita. Y miren esta también. Está demasiado bonita. Y bueno, yo espero que este video les haya sido útil. Que les haya sido entretenido. Y bueno, pues si este video les gustó, no olviden regalarme un me gusta. Suscribirse a mi canal si aún no lo hacen. Y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Bye.